¿Palabra? Ostias Liada, 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 liada Espérate Espérate Ahi fe, 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 ahi fe ¿Por qué no me ataca? A ver ¡Suscríbete al canal! 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 Porque total es una... No es comida, ¿no? Es un ingrediente ¿Qué pasa que necesita polpo de vampiro? ¿Qué pasa que necesita polpo de vampiro? ¿Qué puedo hacer por ti? Te envidio, visitante. Tú puedes elegir marcharte si lo deseas. Sí, pero tengo que quedarme aquí y esperar el día en que me case y me manden a otra fortaleza. Son nuestras costumbres y estoy orgullosa de seguir las tradiciones de mi pueblo. Pero no puedo evitar sentirme encadenada. ¿Por qué no vienes conmigo? No podría, gracias. Avergonzaría a mi jefe, a mi madre y a mis antepasadas. ¿Tú qué sabes de mi gente, visitante? Sí, había que intentarlo. Vale, de acuerdo. Gracias por preguntar. Soy la hija de Larak. Pronto seré mayor de edad y me enviarán a casarme con un jefe orco en alguna fortaleza lejana. Hasta que llegue ese momento me entreno. En mi nuevo hogar necesitaré fuerza. Y mis nuevas hermanas han de saber cuando llegue que no soy débil. No, la hija de un jefe se casa con quien desee su jefe. Así se garantiza que la fortaleza reciba una paga justa en bienes a cambio de mi marcha. Solía ansiar el día en que fuera mayor de edad para ver nuevos lugares y gente. Pero ahora me siento enjaulada. Yo suficientes problemas tengo en mi vida como para preocuparme. Márchate o te echaremos. Tienes que irte. No podría. Esa es una idea estupenda. La fortaleza necesitaría el dinero cuando me marchase para casarme de todos modos. Estoy lista cuando duestes. Me has convencido. Guíame. Mi acero está a tu servicio. Podremos comerciar por la mañana, visitante. Se dice que los orcos aprenden a coger un martillo en el vientre materno. Tradicionalmente es la madre la que enseña a sus hijos el arte de la herrería. Si un jefe tiene una segunda esposa, recibe con honor el nombre de Mujer Forja. Venga, anda, descansa. ¿Hacemos una prueba? Tu músculo contra el mío. El ganador se lleva cien monedas de oro del perdedor. Será un buen entrenamiento. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Veamos qué quiere acabar! ¡Qué maldito! ¿No sabes hacerlo mejor, eh? Venga, anda. Descansa. No me quitas nada de vida. De verdad. Me ha tocado. ¡Ya no más! ¡Parte sí! ¡Dios, no! ¡Una tarda con su arma! Me has vencido a mí, un jefe o algo impresionante. Ah... ¿Me pagas o...? Por supuesto, toma. Que tu próxima batalla sea victoriosa, camarada. ¿Tú eres el jefe? Sí. Me gané ese derecho al matar a mi padre en combate singular. Algún día tendré a un hijo que me desafiará cuando yo ya sea demasiado viejo para liderar. Entonces, la fortaleza tendrá un nuevo jefe. Hasta entonces, solo yo tengo el derecho a tener mujeres e hijos. Eso asegura nuestra fuerza. El código de Malacad. Es tanto tradición como ley para las fortalezas. Rompe el código y deberás pagar el precio de sangre. El código no está escrito en ninguna parte. Los orcos lo conocen y lo transmiten. Y todos los que viven en las fortalezas lo siguen. Para un visitante, seguirlo es muy sencillo. No robes ni ataques a nadie en la fortaleza. ¡Halo! Pues estamos bastantes, chachi. Y la verdad... Mi sangre está calmada. Prefiero cuando me hierve. Ve allá donde esté el mayor desafío. Vale. ¿Qué más? Si tenía que ir a tomar por culo, tío. Lo que vamos a hacer es... Entre... Hoy, quizá no. Pero mañana sí que vamos a hacer farmeadita de minas. ¿Alguno de aquí sabe cada cuánto se reponen las vetas de mineral? vedadlo. Cuidado. ¿Cuidado? Cuidado. 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 Un orco sigue hasta la muerte. No tengo ninguna casa ahora mismo. Si le digo que nos separemos, ¿a dónde coño va? Técnicamente ya lo hemos salvado. Estaré en casa, por si vuelves a necesitar mi fuerza. No, ¿por qué? Vamos a entre hoy y mañana. Ya sé cuál es este. Vamos a forzar un poco las cosas. Vamos a pillar la señora armadura. Bueno, vamos a forjar, mejor dicho. No, no, no. No, no, no. No. Bueno, gente. No, no, no. Vale. Me voy a meter a Wander. Y magia. Un poquito. Vamos a pillar hasta 150 de magia. Y 150 de Wander. Pero es que por ahora quería priorizar un poco la vida para unas cositas. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!